Cómo hacer el registro de marcas en el Departamento de Estado de Puerto Rico Lo primero que vas a hacer es entrar a Google, vas a poner el registro de marcas, Puerto Rico y vas a encontrar este link, lo oprimes y entras a esta página Entonces en esta página vas a encontrar recursos importantes a mano derecha recursos legales también, vas a encontrar la opción de registrar tu nombre comercial que eso ya lo tenemos en otro video y también vas a tener la opción de registrar tu marca Cuando tú estás en el proceso de registro de marcas se parte de la premisa de que ya tú has hecho una búsqueda para asegurarte de que tu marca no va a infringir los derechos propietarios de marcas de otras personas de tus competidores ni que tu marca tiene la posibilidad de confundir al mercado Tampoco, una de las cosas que tienes que asegurarte es que tu marca sea una marca protegible Y todo esto, aunque lo puedes hacer como individuo, estudiando, lo recomendable es que busques a un abogado Si no tienes un abogado para registrar tu marca, contáctanos en ciclo y de esa manera nosotros te podemos ayudar Así que ya una vez hecho todo ese análisis se procede al registro de la marca Entras ahí y pones la información del dueño Si el dueño es un individuo, pones aquí También puedes seleccionar si es una corporación, una LLC o una LLC también que esté registrada en Puerto Rico, lo puedes hacer Selecciona, lo más recomendable de mi punto de vista es seleccionar que la entidad misma, la corporación sea la dueña de la marca porque le das más certeza a las transacciones que hagas Añades todos los dueños, si son más de uno También puedes combinarte a ti como dueño individuo con la entidad También se puede hacer, eso es una opción que debes consultar con tu abogado Vas a siguiente y vas al representante, es la información de quien está diligenciando el registro de la marca Puede ser tú mismo como dueño, puede ser un oficial de la compañía, presidente, CEO Dependiendo si tú tienes ya una entidad, cuál sería el puesto de la persona con la capacidad para hacer esto Y la información, si es un abogado que lo puede hacer por ti, también esa información aparece Luego vas a marca, obviamente vas clickeando aquí, guardar y continuar o save next Y entonces vas a seleccionar el tipo de marca Si es una marca donde solamente quieres proteger la palabra Supongamos seed como palabra, que aparece el carácter estándar El diseño de forma especial, si tienes un logo, si es un sonido, también se puede registrar Por ejemplo, el sonido de la Harley Davidson está registrado El color, si es un color que no cumple una función, también se puede registrar Como la suelda de los zapatos Louis Vuitton Que son croques rojas y creo que son esos zapatos los que están protegidos Un sabor particular Un olor, como el olor de las plasticinas Play Doh Un lema o una imagen comercial Todo eso lo puedes, una imagen comercial es un trade dress Por ejemplo, la botella de cristal de Coca-Cola está protegida Y eso se puede proteger Aquí que, otra cosa que puedes hacer es marcar aquí si te solicitas el registro de un depósito US Eso es que una marca ya está registrada en Estados Unidos Y simplemente estás buscando registrarlo a nivel local también Subes aquí el archivo de la marca o el ejemplo de lo que vas a proteger Pones cuáles son los elementos literales, que son las palabras Que aparecen en el logo, si alguna Por ejemplo, en mi logo de CID Hay varios logos, hay varias formas, ¿verdad? Pero uno de ellos tiene el logo a mano izquierda Y la palabra CID a mano derecha Pues la palabra CID sería un elemento literal Y se pone así Todos los elementos literales Si la marca contiene elementos en otro idioma que no sea inglés o español Seleccionas aquí Si no, lo quitas Y es más fácil Descripción Tienes que hacer una descripción De en qué consiste El tipo de marca que estás protegiendo Por ejemplo Es una forma ovalada A mano izquierda Con las palabras XYZ a mano derecha Si estás protegiendo los colores Pues lo dices Si tiene una forma particular Lo dices También toda esa descripción En palabras De lo que En lo que consiste Tu tipo de marca Si estás reclamando Los colores particulares También debes decirlo Y en ese caso ¿Verdad? Hay marcas que sus colores Ya son protegidos Como creo que John Deere El verde Está protegido Eso lo estarías haciendo El reclamo de colores Yo recomiendo Que no se reclamen colores Si vas a estar utilizando La marca en diferentes colores Por ejemplo Blanco y negro O en varios colores O lo quieres poner En diferentes fondos De otros colores Pues no los reclames Porque si no Siempre tienes que utilizarla Con los mismos colores Renuncia de elementos No registrables Eso sería La parte de la marca Que no se puede proteger Por ejemplo En el caso de Zip Lo como marca Lo No es protegible Porque yo no puedo decirle A otras personas Que no utilicen la palabra Lo en el contexto De un bufete de abogados O una oficina legal O esto lo describe ¿Verdad? Pues yo lo único Que puedo registrar Sería En todo caso Si Pues Pongo lo Como la renuncia De elementos No registrable Eso no es registrable O lo ofrend O dependiendo Y me salen O cualquier otro elemento Que quieras poner Guardas y continúas Y seleccionas Los bienes y servicios Bajo los cuales Estás operando El estándar Que es la La selección De categoría internacional Aquí aparecen las clases En las industrias Aparecen 45 Cada clase Si tú operas En más de una clase Tienes que pagar Por cada clase En Puerto Rico Son 150 dólares Por clase En Estados Unidos Son 275 Por clase Más o menos Selecciona Y por ejemplo Legal and Security Services For the Protection of Property Podría ser Hay que hacer un análisis Debajo Cuál de estas clases Tu negocio Está operando Vamos a suponer Que es Este Todas las palabras Vamos a ver Aquí hacer una búsqueda Cualquier palabra Comienza con Vamos a poner Law Family Law Legal Services Business Law Y aquí aparecen Diferentes Servicios O descripciones De servicios Bajo la clase 45 De Legal and Security Services For the Protection of Property Y ahí lo pones Por ejemplo Vamos a ver Yo creo que este se parece Legal Services Business Law Ok Con uso O sin uso Lo estás utilizando O no Digo Si lo estoy utilizando Guardar Y ahí voy poniendo Diferentes ¿Desde cuándo? Escojo la fecha Y subo Un espécimen Siempre tienes que subir Un espécimen Si la bases Con uso Y un espécimen Un ejemplo Por ejemplo Mi website El Si yo tuviese Una tienda O un local Donde aparece Mi local frente Pues Tirarle una foto A eso Si yo vendo Mercancía Pues Lo que sería El tag De la mercancía Dependiendo Tienes que consultarlo Con tu abogado Dentro de tu industria Particular Que es Un espécimen Aceptable Tienes que siempre Escoger la fecha Desde cuándo Si es bajo uso Porque la otra forma Que lo puedes hacer Es con intento de uso Y eso es que todavía No la estás utilizando Pero quieres utilizarla Y lo reservas Y Pones aquí también El archivo Si yo fuera a escoger Más de una clase Pues tengo que ¿Qué? Búsqueda y añadir Más clases Por ejemplo Si Empecé a vender Silo Bajo Café Les pongo aquí Un coffee shop No aparece Vamos a ver Coffee entonces Ups Coffee Artificial coffee Artificial coffee Supongamos que Tengo coffee Amplio ¿Verdad? ¿Ves? Ahora tengo dos clases Y mira el precio ¿Ves? Sube 150 o 150 Por cada clase Y bueno Olvídate que yo no Yo no estoy usándolo Para café ¿Por qué? Porque no puedes mentir Y tienes que en efecto Usarla Porque después Vas a tener que probar Con el tiempo Que la estás utilizando Ya tenemos en uso Sería esta Y luego Voy a revisar En revisar Va a aparecer La clase Los bienes y servicios Sobre los cuales Está asociada Mi marca La base Del uso Del registro Si estoy usándola Actualmente O si es con la intención De utilizarla después La fecha Desde cuando estoy Utilizándola La descripción Del espécimen Que sería Describir El espécimen Como tal Esto es un ejemplo De que se yo El storefront O El tag De mi ropa O mi cartera O Dependiendo Cuál es tu espécimen Y tu producto Tiene que aparecer Ahí la descripción Y el espécimen Como tal Luego Quien es el dueño Y quien es el representante Documentos de apoyo Cualquier otro documento Que falte Y le das Derecho a pagar Y con eso Ya has registrado Tu marca Y son